Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó? Nada, que el enchufe estaba muy disuelto. O sea, como para... ...de desonectarse. Ah, ¿y por qué no lo conectas? No, pues no le muevas. Ya sé, amigo, ya sé, tranquilo. ¿Y si mejor le mueves el enchufe? Sí, claro, y se desconectó. ¡Pum! Que ese debe ser el enchufe de toda la casa. ¡Pum! Se va todo. A ver. Imagínate que tenga la habilidad con tu enchufe. Si lo desconectas, lo desconectas a todo el mundo de electricidad. O que el mundo literal hubiera empezado con un solo enchufe... ...y que solo subía un generador de energía... ...a la mierda. No, pues no has imaginado. Y fíjate eso. ¿No has imaginado eso? Y de que... ...tú desconectes y desconecta el humanidad. De hecho. Sería padre. Como para trolearlo. Cuando vayan a decir 5, 4 de año... ...de año nuevo lo desconectas. Lo sé. Ah, mierda. Decía, hay un drone de la Twitch, pero... ...ya sabes, somos atacantes. A ver. No me ves que no puedo subir. Ah, sí. Hay que hacer rapel. Ay, pero los vatos están aquí abajo. Ni para qué subo. Eh, como quiera voy a subir para acá arriba. Ahí está. ¿A quién maté? A la caballera, ¿no? Buena. Mataste a uno, ¿verdad? Ahí, sí. Buena. Va a subir uno, eh. Ten cuidado. Faltan 3. Debo tener cuidado. ¡Eric! Ahí está. Estuvo cerca. Chécate... Voy a checar si no viene otro por debajo, eh. Entonces, checa ahí. ¿Cuántos faltan? Faltan 2. Creo que ya no viene otro por debajo. Solo queda uno. Buenas, matenlo. ¡Buena! Ahí está el maldito. En el escudillo. ¡Pum! ¡Uf! Empezamos bien, eh. Yo hice un 1-0. Sí. Yo hice creo que 2-0. A ver. Dejar que el leí no se encargue. Ah, bueno, ya. Ay, no sé por qué me están sudando las manos. Siempre pasa cuando... Me pongo a la cabira o pongo a la brosa. Ponte... No sé a la cabira. Sí a la cabira, póntela. Sirve que ya eres muy bueno interrogando últimamente. Últimamente. No, ya me... Ya, ya. Últimamente me estoy volviendo muy bueno con la cabira. Shit. Ahí está. Ya me saqué las manos. Ahí ya fue. Vamos a poner... Hay una... Si hay una cámara aquí... No, no hay ninguna cámara. Vamos a poner una cámara aquí. Ok. También hay muchos lados por donde pueden llegar. Voy a ponerlo... Mira, ya hay una cámara así que la voy a poner por acá abajo. Ah, Max. Está viendo tan nuevo. Especialista que atras acá. Eh... Rompe y perdiendo las barricadas de estas del chapa. ¿Qué rompe? No, especialista rompe y perdiendo las barricadas del chapa. Ah, ya está padre. O sea, nomás pones la tarra y ya... Luego, luego le das. A ver... Muy bien, Eric. A concentrarnos. Dale. Eh, ¿sabes qué? Mejor nos tapamos. Así que entren a lo yolo. Voy a checar abajo. Ok. No había ninguno. Por acá tampoco. No sé. Aquí tengo el micrófono y... O sea, no sé por qué de repente pierdo la atención y veo al micrófono y luego la pantalla. Como que me desconcentro tantito. Me quedó. Sí, ya veo. Mira, este está vigilando por las escaleras, así que me puedo ir. Ese también está vigilando ese cuarto. Mira, van a entrar por abajo. Ok. Voy a ver si puedo. Me mató, tío. Me mató. Me mató. Lo dejé a uno debil y ya me hizo lo que había roto. Eric. ¿Por dónde? ¿Y viviste en hogar? ¡Qué mierda! Mira. Lo deje de citar en el suelo. Lo van a venir a rescatar lo más probable. Dale. ¡Fuck! ¡No! ¡Ay, shit! Lo debí haber dejado ahí. Me la bañé. Ahí hay que lo rescatara. ¿Por qué no lo rescataron? ¡No! ¡Ay, shit! Qué suerte le tuvo el busca al darme como la trayecta esa para arriba. Me dio justo la cabeza. Maldita. Mierda con estos datos. A ver, ¿y tú crees que debía haberlo dejado ahí, verdad? Tirado a que viniera el otro. Y luego ya ahora sí le llegaba. Este güey ya lo tumbaron. ¡Dale, amigo! ¡Dale, por favor, que no te mate! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios? Solo queda este güey. ¡Dale, amigo! ¡Amigo! ¡Sal de ahí! ¡Dale un buen golpe! ¡Dale! 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 ¡Al primero el bug! ¡No, Dios! ¡Dios mío! Es que está inútil. Primero le debió dar al bug. Y luego de que ya encargarse del otro. Bueno. Ya ni modo. A ver, Blackbeard. Ahí está. Oye, estos vasos están muy acostumbrados a disparar a la cabeza que... Tipo, cuando venía el smoke, de que me disparó y luego tenía el escudo. Así que funcionó muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Me quiero con otro camuflaje. No, pues este se va. Sí, vamos bien. ¿Cuál te elegiste? ¿Qué ni vi? Terminita. 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 Una a una. Vamos bien, vamos bien. Dos asesinatos. Lleva este, wey. Ah, todavía es el de arriba. El que lleva cero asesinatos. Ok. No, ya lo sé. Pero estoy viendo uno de nuestro equipo que lleva cero asesinatos. Uno, ya lleva dos. Ah, no, no, no. Uno no lo alcanzó. Uno no lo alcanzó, que era como de ver. No, espérate. ¿Pero por qué subí de lugar? Ah, por... Por ayudas, me imagino. O algo así. Es acá. Nunca me prendo las cámaras de aquí. Bueno, de ningún mapa. Creo que le ha cagado. Mira, justo rompe también mi barricada. Y él está atravesándome. Ay, qué idiota está. Y no lo matan a él. Es lo peor. Él rompeó la barricada y no lo matan a él. Ay, no, manches. Es que empezamos. Es que son, es que son viéndonos. Es que por qué hubo pasado. Me hubo un patado. Ojalá que te den un tiro a la cabeza, maldito. Es que él va a tu ropa ahí justo cuando ve que estoy pasando. Ahí vi a un vato. Ay, Dios. Chinga a su madre que están... No, es que te maten por idiota. Sí, te van a matar. Tanto odio le tenías al vato. No, yo... Yo, yo, hijo cuando va a romper hasta Marco. Y eso rompa los metros cuando está pasando. Ok, eso es malo. A ver. Ok, va el guirio. Igual. Igual, pero esta vez no me voy a... Me voy a fijar cuando tumben a uno. Y... Y no voy a ir a la... A la chita. La oficina de trabajo. A ver. Creo que ahí ya sé de dónde voy a poner las cámaras. Vamos a poner una cámara aquí a la esquina. O de hecho lo puedo... Ah, quedo con madre aquí. Mira. Como que puede vigilar las dos partes. La de arriba y la de abajo. Ándale ahí mero. Hay una forma de llegar por allá. Tiene la cámara con el mancher. ¿Cuál va la cámara aquí? No sé. Cu Ohhh, yo supe la cámara... Esa tuía pero la cámara. Err, tengo cerca de atrapar en el mastico. Todo este... Sé la pressión. ¿En dónde? Ok. Ok... Duje, no sé. Bueno, todo este... Ok, loé. No sé. Ah, chist, me había asustado este vato Creí que había un roto por ahí Yo ahora voy a estar vigilando las cámaras Por si llega uno Buena, Eric, en la posición que estás Por acá no está llegando nadie Solo son tres cámaras que tengo Eric, puedo vigilar tus espaldas Y la delantera has lanzado una granada Ah, no, creo que he lanzado una granada aquí donde estoy Shit No Oh, mierda Eric, están llegando para acá arriba Eso me pasa por estar nadas en las cámaras Nunca es bueno No, Eric Rápido Buen amigo Ahí está, gracias Buena Quiero ver que lleguen los malditos A ver ¿Por dónde va a llegar el otro maldito? Lo quiero matar ¿Quién queda? Bien dicho Que alas Aquí ¿En dónde? ¿Ahí? ¡Oh! Ahí está Buena Ahí está Vamos al empate Ahora sí Por favor Elíjase a alguien que sea ternita Elíjase a alguien que sea ternita Elíjase a alguien que sea ternita Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Muy bien Vamos a ver Vamos a localizar el riesgo No El contenedor de riesgo biológico Eric ¿Tú crees si el contenedor de riesgo biológico se llega a romper? ¿Tú crees que se crea un mundo como el de Résia de Neville? Ah que no me da Ah que me dio Valió ¿Pero que es neto? ¿Qué es eso? Solo queda el Relicred Room 420 En serio, no sé por qué a veces se ponen nombres tan complicados Genios, atrás del baño Muy buena idea Ok, no Muy generic, ¿para dónde vas? Te acompaño Eric, tu arcienemigo va detrás de ti A ver si no la caga Ya, ya se fue Cuidado arriba Ok Ok, claro Dios mío Vamos a ganar su adoración cuando voy a enterar Porque digo, está muy lejos, no creo que se vaya hasta acá Ahí fue una caga mundial la que se lo tenía enfrente y como que, no sé, me quedé paralizado Y no le di Ay, no sé qué hacer No sé si entrar por la misma y ver si está ahí Creo que sí Ya, va a estar Si va a estar ahí, va a estar de mi izquierda Esto lo pasa a mí por lanzar un drone y no quitarme Es que la batalla tiene... Ya, entra Ahora sí, a mí Ya lo sé, pero Oh, shit O sea Soy nervioso No puedo reaccionar cuando estoy nervioso Ahí está Mira, el vato se fue para este lado Así que le voy a entrar por acá Es que no sé, no sé, no sé Para dónde está el vato Ya, sí vi la cámara de la Valkyrie Ay, pinche cámara Cómo jode Ahí sirve que ya no ve Buena Ah, mira Ahí estaba A ver Voy a elegir a la Valkyrie No sé por qué batallé tanto con ese, güey Estaba contigo Yo no sé por qué Tú vas a ir nervioso ¿Qué es? Aparte el control El control cuenta Se movía muy loco Man Pero yo hacía el sitio Es que cuando yo estaba Ni siquiera fue nervioso Dos, uno Este vato tiene mala conexión Ya se le tratan de iniciar Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico A ver, vamos a tapar Por acá no se puede tapar, ¿verdad? Por acá sí Sí Voy a tapar aquí Voy a tapar aquí Voy a tapar aquí Voy a tapar aquí La verdad Voy a poner esta pared aquí Por acá Vamos a poner una cámara Por este lado Una de este lado Y otra de este No sé por qué Pero ahí Ahí mero Sí Copiaron las de afuera Los perros Chéquate por dónde van a entrar Acaban de lanzar una granada No sé por dónde No vi Arriba Sí, sí Ya sé que arriba Ah, ya sé por Oh, shit Ok, ya me voy Por este lado Sí, lo mataron A este vato Ah, espero que me lleguen Por la de Acá Erick Están entrando allá Por acá Es el capitão Ahí está Sí, ya lo sé Rápido Ven, sube Hay otro aquí La verdad ¡Eh! Erick Acá uno Acá, acá Rápido Ya lo mataste, ¿verdad? Qué buena Ahí está ¡No! ¡No! Estuviste Estuviste a Nada No Estuviste a nada, ¿eh? De poderla matarla Bueno, vamos en Próraga Al menos No, hombre Oye Qué tensión Qué tensión Ahí Oye Fíjate que Aunque no lo hubieras Interrogado Como que ya lo hubieras visto Se veía muy obvio No, 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 no La pudimos haber ganado Esta Solo por este Battlebug Que no lo vi que está ahí Escondido A la mierda Muy bien, a ver Vamos a poner Una aquí Sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver A ver No, no creo que Llegue alguien por aquí Así que Mejor nos subimos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Me la voy a jugar A ver Y le tapo Oye Ya tenemos una cámara Seguida por ahí Oh Se alcanza, ¿verdad? Sí, se alcanza Eri, checa la cámara Que puse de la Valkiria Por afuera Mira, ahí hay un drone Que va a checar ¿Por dónde entrar? Ah, mira Ahí hay uno El bug Ahí Ya lo ubiqué Ahí Quería entrar por la puerta de acá Pero ya se va Ya se va el maldito Sí, llegales Ahí está Buena Eh, oye Pero yo le estaba disparando Al bug ¿Quién lo mató? ¿Quién la acuerda de matar? ¿Qué pedo? ¿De qué? ¿Para dónde voy? Te han detectado Te han detectado Te han detectado El vato Como de que No, a dónde voy ¿A dónde voy? Y ahí se quedó Pobredito Eh, no manches Alguien me ganó El bug Y no sé quién fue Puede haber hecho Siete bajas Oye, la cámara De aquí voy a entrar A ver Vamos a ver Si por aquí No, aquí no están Eric, me parece que están abajo Me parece Sí, aquí oigo sonidos A ver Me imagino que están aquí, ¿verdad? Sí, aquí Ahí está Oh, shit Sí, maldito bug Ya me alcanzé a checar Porque me destruyó Vamos a esperar a que empiece Y listo Ok, vamos Me voy a poner el escudo Muy bien, buena Ok Vamos a romperles Por esta ventana Las voy a romper Sí Estoy viendo que están disparando Por acá Ok, bueno Yo me voy de aquí Eh, Eric Ahí hay un vato Ten cuidado Voy a llegarle por acá Creo que lo tumbé Tumbé a uno No Eric, por este lado Por donde acabo de morir Hay uno Creí que le había tumbado al vato Creí que ya le había tumbado al vato Porque me había aparecido más 50 Y yo dije No, pues ya está tirado No De hecho En las igualadas deberían poner 5 segundos para tu muerte Ya que si te sale esa mierda Voy a saber si lo toman en cuenta De que las igualadas debería ser de que 5 segundos y mueres Y luego de que Ya las cosas Pues que sea normal, ¿verdad? Que te detecten 5 4 3 2 1 Yo digo, Eric Que debe haber mucha gente como tú Que le cagues O que salga Pues sí, de hecho A ver, muy bien ¿Qué pedo que acaban de romper? Malditos Aquí A ver Muy bien Voy a poner una cámara por afuera Pero ahorita Me la voy a jugar Y luego ya la voy a quitar Amigo Hay un dron ahí Bueno Espero que no lo haya tomado para mal Eh, ya la mierda Valen mierda los drones ahí A ver 5 4 3 2 Espérate, espérate No tapes No tapes Ahí está Ahora sí, tapa si quieres Ay, pues bueno Déjale tapa Ahí está Rompieron esa ventana Pero no hay ninguno Está de rappel El maldito No me había fijado Casi me mataba No lo sé Pero ya eliminamos a dos Mira Uno estaba Con rappel aquí ¿Qué? Oh No Oh, shit Es que para qué me volteo Es la costumbre que tengo yo Si perdemos esta ya Ya verdad Y a nosotros Ah, mira Déjame checo las cámaras Eric Te tengo que vigilar La cámara Digo Ahí por donde estás Te tengo que vigilar Acá afuera No hace falta que te quedes ahí Ahí si viene uno Te aviso ¿Qué? Al parecer No se ha viniendo Ninguno Ah, te chingaste los dos Qué pedo Ni vi Como Ahí uno Y ahí otro Ah, la mierda A esa huella La había dejado estirada Verdad Sí Y yo decía Voy a terrorar No, pero no tuve Ya ¿Cuál fue el destino? ¿Ganamos o perdimos? Ganamos Obviamente Vámonos Y quedé en pasado Empatado con el de segundo lugar Mira, Eric Del otro equipo contrario Quedan igual 9-9 Muy bien Yo creo que Hasta aquí termina el video El que sale